Por cierto, si quieres, ahora ya que estamos hablando de esto, ha suelto una cuestión que es de este conflicto, a fin y al cabo. Ah, bueno, del Consejo de Estado y la señora Valerio, efectivamente. La señora Magdalena Valerio, que fue, cuyo nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo, resulta que han decidido el gobierno no cesarla. Y ella no tiene la dignidad que está haciendo una usurpación de funciones públicas, está cometiendo un delito, no tienen la dignidad ni el honor de presentar su dimisión. Bien, ¿en qué se basan? En un recurso de nulidad que han planteado, que van a plantear, por base a, creo que es exactamente, no tenía por aquí, es decir, la infracción del derecho fundamental a un proceso justo. ¿Pero qué proceso? ¿Pero qué proceso? ¿Qué proceso? Exactamente. Es decir, ¿y por qué la infracción...? ¿Que procesan a Magdalena para ver si es culpable o inocente? ¿Si es inocente puede presidir el Consejo de Estado? Por cierto, según ha leído, lo alega la abogación de Estado. Me parece que, y lo digo, es absolutamente impresentable. Es decir, mire usted, ¿qué es lo que está buscando? Lo que está buscando es una sentencia del Tribunal Supremo, denegatoria de nulidad, lógicamente, que inmediatamente dé lugar a un recurso de amparo para que mi amigo Cándido me salve. Eso que se sepa que está pasando en este país es una auténtica vergüenza. Esta señora debe de dimitir mañana mismo. Hay que recordar que los argumentos que dio el Supremo eran que, así como la carrera, digamos, profesional de Magdalena Valerio es intachable y todo el mundo la respeta, además de diferentes colores, sin embargo, un requisito imprescindible para presidir el Consejo de Estado, que era el de prestigio jurídico, sencillamente no lo tenía porque no es su oficio. O sea, que es como yo, yo tampoco tengo ningún prestigio jurídico. Si me dejas explicar, fíjate... La ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del año 1956, la ley de Franco, que era una buena ley, por cierto, la que empezó la reforma, digamos, jurídica del Estado, bueno, esa ley en su artículo segundo excluía de la jurisdicción, del control jurisdiccional a los actos políticos del gobierno. ¿No se acordáis de esto, no? Claro, después de la Constitución, toda la doctrina y todos los políticos, en definitiva, o los que estaban más en la sesión, particularmente el profesor García Venterría, que es el jurista más prestigioso en esta materia que hemos tenido, era mi profesor, y bueno, en definitiva, ellos decían, esto no puede ser. Después de la Constitución, los actos políticos del gobierno no se pueden excluir de la jurisdicción. Bueno, entonces, la nueva ley del 98 establece, quita la exclusión y establece que serán objeto de control jurisdiccional los actos del gobierno que se refieran a derechos fundamentales y a elementos reglados. Todo eso se ha traducido, afinal, que los actos políticos son también perseguibles en la jurisdicción contenciosa, salvo los que sean, efectivamente, afectantes a derechos fundamentales o a cuestiones tan claras como es las relaciones internacionales o, si quieres, las relaciones intergovernamentales de actos, digo, de elementos constitucionales. Entonces, estos han buscado el artilugio de infringir un derecho fundamental, la falta de un proceso justo. Pero, oiga, ¿qué proceso ha habido con esta señora? Para ir por ahí. Dos cosas, entonces. Entonces, una, subrayar la amabilidad infinita de Jesús Trillo. Porque, vamos, eso de decir, la ley del 56, ¿os acordáis? Todos nos acordábamos de la ley del 56, os he puesto a imaginar, ¿verdad? No, no. Dos, la cuestión de la exclusiva, entonces, era esto que ibas a contar. Efectivamente. Que se niegue a necesar a la señora Valeria. Ya. Una pequeña pregunta. Pero, ¿la decisión de que no puede seguir siendo la presidenta, de dónde ha venido el Banada? ¿Del Tribunal Supremo? Luego, no podrían, si viene de un tribunal, ¿no es eso de alguna manera algo que puedan considerar un proceso? ¿El proceso ante el Tribunal Supremo? No, pues si no tiene nada que ver con ella. Es el nombramiento lo que es un proceso, ¿no? Claro. ¿La infracción del derecho hubiera sido en el nombramiento o no? Ah, no, pero yo supongo que van a recurrir que la decisión del tribunal es la que no Ah, bueno, sí, entonces están jugando el Tribunal Supremo. Supongo que se la vía, ¿no? Porque es el único proceso que hay por el medio. Sí, pero claro, eso es como... Es decir, que esa decisión del Supremo, que la quita ella del sitio, no se ha hecho bien. Y así ya tienen la cosa del... Pero eso no es un proceso, es decir, lo que hay es un acto del gobierno, que es un acto político, a ver si me he explicado, que es el nombramiento de una señora que debe cumplir unos elementos reglados. ¿Cuáles son los elementos reglados? Los que dice la ley, el jurista es reconocido. ¿Y quién ha decidido que eso no se ha cumplido? El Tribunal Supremo. Mediante.